La Corporación Nacional de Telecomunicaciones convocó al concurso para la contratación de un banco de inversión internacional que asesorará al gobierno en el proceso de concesión de esta empresa estatal a través de un estudio. Diez entidades de la Banca de Inversión del Exterior están interesadas en acompañar al gobierno nacional en el proceso de contratación de la compañía que se encargará de administrar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Entre las firmas convocadas constan empresas con una importante trayectoria de diferentes países. Que son de Francia, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, países bajo Suiza como BNP, Paribas, Lazard, BDO Colombia, Ernest & Young. Junto a otras cinco compañías deben presentar sus ofertas hasta el 23 de septiembre. Y antes de eso hay un espacio para lo que son preguntas y respuestas, se identificará la que mejor convenga al país. La empresa que gana el concurso que trabajará con el gobierno en el proceso de concesión de CNT tiene seis meses para realizar un diagnóstico y recomendar el modelo de negocio. Como un asesor, un acompañante para poder identificar un posible administrador de la empresa. En una segunda etapa la empresa debe asistir a CNT en la calificación de los oferentes y la valoración de las propuestas. Para ello se necesitan de otros seis meses. Es decir, en este 2019, CNT no pasaría a una administración privada. Podemos garantizar eso en el tiempo. La calidad de la empresa, el bien de los ecuatorianos. Pues entre los objetivos a largo plazo, según la gerente general, estén a ser de CNT una empresa pública solvente. En ese sentido, en los próximos meses señaló que habrá una reducción de personal. Estamos trabajando en un estudio para hacer el nuevo esquema organizacional. Existiría una reducción definitivamente de CNT. Hasta el momento el régimen no ha revelado cuánto le costará al país el acompañamiento de una empresa extranjera en el proceso previo a la concesión de CNT. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.